¡Puro pinche tigre! ¿Qué tal amigos de las diferentes redes sociales? Estamos hundidos desde el hotel de concentración a donde están haciendo su arribo los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De cara al partido que sostendrán el día de mañana contra el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Alastra Ramírez. Se han dado cita aquí al exterior del hotel. Hay un buen número de seguidores del conjunto felino para tratar de ver destilar a sus ídolos. Voy a no tratar de conseguir una foto o un autógrafo. ¡Marcelo! 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 Cabe señalar que tanto Atlético de San Luis como los figuras del Universitario de Nuevo León llegan a esta fecha 13 en calidad de invictos, mientras que el equipo local venció a Mazatlán y a Pumas en sus últimos dos encuentros. Les comentaba que Atlético de San Luis venció a Mazatlán y a los Pumas en sus primeros dos encuentros. Por su parte, los Tigres dieron cuenta de León y ese colegio de la fiesta de la ciudad de Nuevo León. Ambos llegan con seis anteriores en calidad de invictos. Cuando se acercaba a Sigolvi, se acercaba de ya, que han bajado ya del autobús, el estil Changulo, el técnico Robert Dante Sigolvi y el colombiano Luis Quiñones. Por ahí también veíamos en el fondo de la pantalla a Nicolás Ivánez. Recordarles, el partido es el día de mañana en punto de las siete de la noche en la cancha del estadio Alfonso Lastra Ramírez. ¡Llego! ¡Llego! Prácticamente han bajado del camión. ¡Llego! 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 Llego! Y de Llego es uno de los más solicitados por los aficionados Baja Diego Reyes también del autobús de los salinos. Piñac se acercó a unos segundos a saludar, a tomarse una foto con los compañeros, con los jóvenes que se dieron al hito para solicitar una foto o un autógrafo de sus ídolos. ¡Llego! 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 Baja Sebastián Corba, si le dais de cerca aquí alguna foto, va a firmar el monotero. ¡Luego! 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 La playa se acercó también una minuta para firmar playeras y la selfie con los accionados. Así llegan los tigres a San Luis Potosí de cara al partido del día de mañana a las 5 de la noche para enfrentar al Atlético de San Luis.